La fachada de la Casa Palacio de los Luna Estamos en la fachada de la Casa Palacio de los Luna. Se construye a finales del siglo XIV y principios del XV. Estamos ante el edificio civil Mudéjar, el único edificio civil Mudéjar del siglo XV que queda en Aragón. Aunque vemos que la fachada ha sufrido bastantes remodelaciones, que vamos a ir explicando, en un principio la casa se piensa como la típica construcción aragonesa. La planta baja, con la entrada principal y las entradas a las caballerizas y el acceso al patio central. La primera planta, la planta noble, y la planta de arriba, la segunda planta, nuestra neve. En el siglo XX se hace una remodelación y entre el patio y la planta noble se hace una vivienda. Y la parte baja se utiliza para locales comerciales. Así que podemos observar que todavía se vería el arco o parte del arco de la entrada principal. Como hemos dicho, en el primer piso estaban las habitaciones más nobles de la casa y está apagado sobre un voladizo exterior, que vamos a acercarnos porque el voladizo es de la fachada lo más curioso. Junto con las ventanas del granero, que todavía son, vemos que quedan las ventanas originales. Vemos que el voladizo se decora con cobifones y tablazo, con pinturas al temple, que no están muy bien conservadas. Las pinturas representan las armas de la familia Luna y linajes emparentados con ellos, destacando entre todos ellos el blasón de Benedicto XIII, el Papa Luna. También vemos escudos relacionados con la monarquía aragonesa de la Baja de Azmedia. Gracias. 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 La Fundación Campo de Aroca compró parte de la casa del Palacio de los Luna y se empezaron a hacer la restauración. Lo primero que se sacó fue el patio original. Vemos que se eliminó la vivienda que se hizo en el siglo XX y se eliminaron las tiendas comerciales. Entonces, aquí sí que podemos observar las arcadas originales de la lonja del palacio. Lo más identificativo del palacio y lo más fotografiado y lo que más conocemos son las ventanas del patio. Son tres ventanas ajimezadas, decoradas con fina tracería y queirieles, enmarcadas por alfil y todo ello dentro de un estilo que podríamos llamar gótico mubeja, de yeso. Vamos a subir a la planta noble. Veremos que toda la planta noble, el techo se cubre con madera, destacando el alfarge, que está decorado con los mismos escudos que hemos visto en el exterior. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, pues esperamos que os haya gustado lo que os hemos podido mostrar de la Casa Palacio de los Luna.